Es decir, que Mario y Julio van a seguir jugando y van a dar un paso adelante. Y ahora, 10 preguntas en un minuto. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Encantadísima. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, ahí los tenemos a los dos. Sí. 10 preguntas en un minuto. Tete junto con Mario, Julio junto conmigo. Exactamente. Bueno, Mario, vamos. Ahí estamos. ¿Quién asumió la presidencia argentina después de Ramón Puerta? ¿Eduardo Camaño o Eduardo Dualde? Eduardo Camaño. Según Balak, ¿cómo el movimiento se demuestra? ¿Andando? Pues, ¿bailemos o andemos? Andemos. ¿En la ejecución de qué instrumento se destaca Aldi Meola? ¿Guitarra o batería? Batería. ¿De qué lado se encuentra en los libros la página 3? ¿Del derecho o del izquierdo? Del derecho. ¿Quién pintó el nacimiento de Venus? Frida Kahlo o Sandro Botticelli. Botticelli. ¿Quién popularizó la frase Si querés llorar, llora? Susana Jiménez o Moria Kazan. Moria Kazan. ¿Quién escribió el perfume, Patrick Saskind o Dan Brown? Patrick Saskind. ¿Qué palabra es sinónimo de iluminar, alumbrar o ocultar? Alumbrar. ¿Cuál es el nombre real de Chano Charpentier? ¿Santiago o Emiliano? Santiago. ¿Qué país tiene un sol en su bandera, Filipinas o Vietnam? Eh, Filipinas. Ahí está, llegamos ahí. Vamos a ver PT con la que se habrá. Un buen número, Mario. 90 puntos. Muy bien. Alta la bandera. Alta la vara. Alta. Alta la vara. Pero podemos hacerlo, Julio. ¿Está listo? Allá vamos. ¿A quién sucedió en la presidencia Carlos Pellegrini? ¿A Miguel Ángel Juárez Selman o a Luis Sáenz Peña? Luis Sáenz Peña. Según Balá, ¿cómo son los niñitos del jardín? ¿Bebitos o chiquititos? Chiquititos. ¿Qué actor interpretó el film La Ventana Indiscreta? James Stewart o Cary Grant. James Stewart. ¿Quién popularizó la frase billetera mata galán? Guillermo Coppola o Jacinto Jacobo Vinograd. Jacobo Vinograd. En un automóvil de tres pedales, ¿con qué pie pisa el freno? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. ¿Quién pintó Lirios en el Jardín? Henri Matisse o Claude Monet. Claude Monet. ¿Quién escribió Doña Bárbara? Rómulo Gallegos o Manuel Puig. Rómulo Gallegos. ¿Qué palabra es sinónimo de habitante? Sujeto o morador. Morador. ¿Cuál es el nombre real de Maica Migorena? Ricardo Luis o Alberto Luis. Ricardo Luis. ¿Qué país tiene un águila en su bandera? ¿Egipto o Sudáfrica? Lo apuré, lo apuré, lo apuré. Porque te venía, viste, cada décima. ¿Cuántos puntos hizo Julio? Julio, 80 puntos. Ahí. ¿Qué hubieras dicho entre Egipto y Sudáfrica? ¿Cuál tenía un águila? Sudáfrica. Hubieras perdido. Porque es Egipto. No, 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 no quería ser malo. Solo que yo venía sufriendo porque se nos iba acabando el tiempo y te venía apurando. Decía, apura, 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 ya, porque nos comió el reloj. Bueno, jugó el buenísimo. En este momento. En este momento.